Empieza hoy la pregaria sacerdotal de Jesucristo, que es como su testamento, que es una de las páginas más profundas y más ricas de todo el Evangelio. Imaginaos que Cristo, entrando en su pasión voluntariamente aceptada, mira a su vida, mira al pasado, mira a su encarnación, mira a su vida en Nazaret, y luego al bautismo, al combate con el demonio en el desierto, y luego a la predicación, a los tres años, cuando ha elegido en el amanecer de la misión a los apóstoles, y los tres años en que ha anunciado el Evangelio, ha hecho signos, sus subidas a Jerusalén, y el rechazo, cada vez más fuerte, cada vez más lleno de envidia, lleno de rencor, el rechazo, que lo ha empujado, para decir así, dentro del cenáculo. Ya está todo listo, solo falta cumplir la misión encomendada por el Padre, y ve delante de sí el Getsemaní, ve delante de sí la cruz, el sufrimiento, la angustia, la tristeza, la soledad, los clavos, los azotes y la muerte. Ve el sepulcro y ve la resurrección. Y es fantástico, porque todo lo ve por nosotros, todo lo ve con sus discípulos, reza delante de ellos, para ellos, y para ellos entrega su vida. Al centro de la vida de Cristo están los apóstoles que ha elegido. Al centro de su amor por el Padre, al centro de la relación de Cristo con su Padre, están los apóstoles. Y están los apóstoles porque en ellos está el mundo entero. Es una oración llena de amor, es una oración llena de ternura, llena de misericordia. Está enamorado. Cristo está enamorado de los apóstoles. Cristo está enamorado de ti. Y está enamorado de ellos, ¿por qué? Porque son del Padre. Esto es impresionante. A mí me llena de alegría, me conmueve, sinceramente. Estamos ya a un paso de la Pentecostés. El cumplimiento de este tiempo maravilloso, que ha unido la cuaresma a la Pascua y al tiempo de Pascua. Y ahora, como una síntesis, como un resumen, la Iglesia nos presenta esta oración, donde se ve claramente como mi vida, como tu vida, como la vida de tus hijos, como la vida de tu familia, como la vida de todo el mundo, está en el corazón de Cristo. La salvación del mundo pasa por este amor. Pasa por el amor de Cristo hacia los suyos, que son del Padre. Cristo te ama porque tú eres un don del Padre a Él, ¿entiendes? Tu vida, así como es, es el don que el Padre ha hecho a su Hijo. ¿Y cuál es la forma en que Cristo ha aceptado este dono? En la que Cristo ha acogido al Padre, a la entrega del Padre, ofreciéndose, amando, entregándose hasta el fin. Ha llegado la hora, dice, ha llegado la hora, la hora de la gloria, la hora de la presencia de Dios en este mundo. El amor entre el Hijo y el Padre, y entre el Padre y el Hijo, el vínculo que es el Espíritu Santo, que es Dios, y da la vida, y es Espíritu vivificante. Este misterio que es Dios mismo se revela en su gloria, en la shekinah de Dios. El mundo vive bajo la maldición. El mundo vive en la consecuencia del pecado, del pecado original, en un exilio donde no ve a Dios en ningún lado. Y todos nosotros hemos hecho esa experiencia, y todos nosotros hacemos esta experiencia a menudo, cuando el demonio logra engañarnos y borrarnos delante, la obra de Dios, apagar delante de nuestros ojos su gloria. Y sabemos perfectamente que la gloria, kabod, quiere decir el peso de Dios, el valor de Dios, la presencia de Dios. El demonio logra, muchas veces, porque nosotros le dejamos lograr, que esta gloria, esta presencia de Dios, desaparezca de nuestra vida. El mundo entero vive constantemente así. Por eso el mundo gobierna, el mundo piensa, el mundo actúa en la forma que está delante de nuestros ojos. La soberbia, la soberbia, la soberbia, solamente si tú puedes ser como Dios, solamente si tú puedes construir la torre de Babel, solamente si tu yo, si tu ego sobresale, puede tener poder y valor para afirmarse, eres persona. Eso es una fotografía de lo que ocurre en nosotros, cuando tú quieres abortar dentro de ti, tu mujer, o mejor dicho, cuando tú no puedes aceptar tu mujer así como es, porque para ti no es digna de vivir. ¿Por qué? Porque has dicho una tontería, porque se está portando mal, porque es muy frágil, muy débil, muy neurótica, muy afectiva. O tus hijos, o tu marido, o las personas, o tus hermanos, la comunidad cristiana, tus compañeros del trabajo. Eso porque estamos en un exilio, donde Dios no lo logramos ver en ningún lado. Por eso toda la obra del Padre en el Hijo es convencer el mundo de su pecado, y que solamente hay una verdad, que es Él, que es Dios. Porque la salvación solamente es una cosa, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado a Jesucristo. Por eso, por eso yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado, he dado cumplimiento a la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo existiese. Como ninguna carne, como ningún hombre, ha podido dar gloria a Dios, ha podido testimoniar, ha podido revelar que Dios existe completamente. Como ningún hombre ha podido acoger a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, y guardarla, observarla, custodiarla, defenderla, durante toda la vida, a causa del pecado. Entonces, necesitaba, aquí y sobre la tierra, necesitaba, todos nosotros necesitábamos en esta tierra, ver que es posible vivir en la presencia del Padre. Que Dios nos quiere, que aunque nosotros estamos en exilio, a causa de nuestros pecados, aunque nosotros estamos sufriendo, a causa de nuestros pecados, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha cancelado, Dios no nos ha olvidado, Dios no nos ha juzgado, Dios no nos ha condenado, sino que dentro de esta peregrinación que es nuestra vida, dentro de esta peregrinación, en este exilio, sin la presencia de Dios, sin ver la gloria de Dios, entonces sin destino, sin futuro, sin esperanza, esclavos del miedo a la muerte, porque la muerte es el fin de todo, es la última puerta que nos se abre delante, dentro de esa situación, para salvarnos. Tenemos una sola posibilidad, conocer que Dios existe, esta es la vida eterna, que tú hoy puedas conocer a Dios, por medio de su Hijo, que Él ha enviado, que es imagen perfecta, semejanza perfecta, de su Padre, porque es una cosa sola. Que sean palabras, como notas, como una música fantástica, que llegue al corazón de quien está al lado. Yo no puedo, pero tú puedes, y tú conviertes hasta la cosa más horrorosa de mi vida, en una nota maravillosa, unida a toda la historia de salvación, que has hecho desde siempre, con todos los hombres y conmigo.